El senador precandidato presidencial Alejandro Guillér aseguró que no se siente cercano a la moneda, ni siquiera luego de que la presidenta Michelle Bachelet dijera que se quedara tranquilo porque el gobierno no tiene candidato. A la presidenta le tengo cariño, el problema es con el equipo de ella que parece que tomó partido porque hay distancia, señaló. ¡Gracias!